Desde que esto empezó, has escuchado muchas voces diciendo que es lo mismo. Diciendo que es fácil contagiarse. Que hay que quedarse en casa. Otras voces también te han dicho cosas como que no pasa nada. Que muy pocos se contagian. Hasta que es un invento. Hoy nos toca hablarte a nosotros. A nosotros que somos la primera línea. A mí que me toca ver cómo llegan todos los enfermos, hombres, mujeres, niños, jóvenes. A todas horas, todos los días. Nos toca hablarte a nosotros. Y que nos escuchen. Escúchanos. Y nos hagas caso. Haznos caso. Porque lo que estamos viendo es que se están acabando las camas. Se están acabando las camas. Se están saturando las camas. Se están agotando las camas y los ventiladores. Se están agotando los respiradores. En todos los hospitales. Públicos. Y en los privados. Lo que es real es que si yo caigo enferma. Ni siquiera yo tendría espacio para estar en un hospital. Se están llenando. Tal vez yo no podría salvarme ni a mí mismo. Ni a mi madre. Ni a mi hijo si estuvieran graves. No tendrían esperanza. Así que si en verdad quieres ayudarlos. Entiéndenos. Escúchanos. Haznos caso. No salgas a menos de que seas absolutamente necesario. Para ir a trabajar. O salir a comprar lo esencial para tu vida. Si tienes que salir, usa cubrebocas. No te toques la cara con las manos. Lávatelas constantemente. Y guarda distancia con otros. Estando en casa, nos ayudas mucho. Porque en tiempos de pandemia, una gripita puede ser algo más complicado. Todos los días atendemos pacientes con sospecha de COVID-19. Algunos pasamos turnos muy largos en el laboratorio procesando pruebas para que tengas un resultado rápido. ¿Tienes miedo? También tenemos miedo. ¿Que si tengo miedo? Claro que tengo miedo. Pero yo no tengo opción. Nosotros estamos aquí para ustedes. Incluso sabiendo que más del 13% de los contagiados son personal de salud. Doctores. Enfermeras. Camilleros. Algunos no lograron recuperarse. Soy de los pocos doctores que corrieron con suerte. Y después de haber tenido neumonía por el virus, hoy puedo cortarlo. El 88% de los pacientes intubados en terapia fallecen. No puedo ver a mis hijos para poder cuidarlos. Se descansa cuando se puede, no cuando se quiere. Así que gracias por tantos aplausos. Por tantas porras. Gracias por llamarnos héroes. Pero lo que más necesitamos Es que nos ayudes a hacer nuestro trabajo. Que no te contagies, ni contagies a otros. Ayúdanos a cuidarte y quédate en casa. Porque no queremos verte aquí. Y créenos, tú no quieres llegar aquí. Y si no escuchas a nadie más, escúchanos a nosotros. Si no quieres pasar a formar parte de las estadísticas, quédate en casa. Nosotros tenemos que ir a ayudar. Tú puedes ayudar quedándote en casa. Ayúdanos. 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 Ayúdanos a cuidarte. Ayúdanos. 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 Ayúdanos.